Muchas gracias Bella por la información y bueno vamos con más y es que plasmando en piedra a sitios como El Malecón, La Novia del Mar y Calles del Centro Histórico, la joven artista local Kitsia Díaz ofrece en la feria artesanal sus pinturas a campechanos y extranjeros, señalando que su amor por la ciudad la inspira para hacer sus obras. Uniendo su pasión por el arte y su amor por campeche, Kitsia Díaz ofrece en la feria artesanal sus piedras pintadas que retratan escenarios clásicos de la ciudad, desde El Malecón, Calles del Centro, La Novia del Mar y demás diseños, pueden encontrarse entre las obras de la joven campechana que presenta su trabajo junto a otra artesana local en la feria que estará hasta el 6 de enero. Comentando además que hace pinturas al óleo, retratos y también pinta sobre cualquier superficie, Kitsia señaló que han visto buena respuesta tanto de campechanos como de extranjeros que acuden a la feria, durante la cual ha tenido la oportunidad de abrirse paso cada vez más como artista en la ciudad. En una ocasión, no muy lejana, fui a la playa con mi familia y estaba mi papá caminando por la orilla y encontré una piedra muy curiosa y me comentó que sería muy buena idea pintarla, así que me gustó la idea y fui a buscar más piedras con una forma curiosa para pintar. Pues viene mucha gente, viene mucha gente durante todo el día, hay horarios en los que viene más gente y en los que viene menos gente, pero en lo general viene mucha gente a visitarnos, mucha gente de fuera, muy amable y les gusta mucho venir y ver muchas artesanías y muchas curiosidades. Mi plan es seguir pintando, seguir dibujando, seguir haciendo esto que me gusta muchísimo y compartir y llevar y seguir viendo exposiciones y tratar de llevar cuadros de Campeche por muchos lugares. Sobre la piedra, pues primero aprendí a pintar sobre una superficie lisa y aprendí practicando, practicando y practicando y un poco yendo con personas que saben pintar, pidiéndoles consejos, escuchándolos, viéndolos, aprendiendo de las personas y un poco de internet, apoyándome en todas las redes y los medios en donde puedo aprender. Hago dibujo a grafito, retratos, mascotas, hago pinturas al óleo, sobre piedras, sobre latas, sobre cualquier superficie que se pueda pintar al óleo. Campeche es un lugar muy bonito, el malecón es un lugar precioso, a mí me encanta, me encantan todas las escenas y los lugares que hay aquí en el centro, para mí son muy coloridos y siempre me da mucha tranquilidad. Y quise pintarlos para que la gente que pasa y vea o venga de visita a Campeche sepa llevar un recuerdo de Campeche. Informó para Noti13, Eliud Beauchant.